Bueno, Santi Gutiérrez hoy recibiendo, contaba un poquito, un reconocimiento por parte de la MUNI, una nueva experiencia, recién me contaba, es inolvidable en el canal de Vigil. Contame un poco, es un pequeño mimo de la Municipalidad de Carlos Paz, nuevamente. Sí, bueno, es un reconocimiento, pero más que reconocimiento, es recordatorio por la hazaña de haber nadado en esas aguas heladas, terribles, que fueron del canal, y además, extremo, un nado extremo, porque, bueno, te lleva a nadar a 7, 8 y 9 grados, esa temperatura normalmente no la tenemos, y hacerla totalmente sin protección, en cuero, y bueno, y este recordatorio se suma a ciertos mimos, como vos decís, pero bueno, tiene esos condimentos que se suman a todo lo que uno viene realizando. Pero bueno, destaco que la MUNI, desde el primer momento en que yo hablé de que quería hacer el desafío, se sumaron al 100% al proyecto, como otra gente de Carlos Paz, que allá me sorprendió, y yo quiero destacarlo, me tomo el atrevimiento, familia Bertorello, con Junior B, hay que sacarse el sombrero, que se acercaron a darnos su ayuda, su aporte con los almuerzos, con la cena. Bueno, pero todo en conjunto, obró para que salga todo perfecto. Fueron 1.800 metros, entre ballenas, pingüinos, me decías que realmente lo viviste a full. Fue muy intenso ver esos animales, generalmente yo en el fantasia no los tengo, bueno, yo me paraba, no sé, nadaba 5 o 10 minutos y me paraba a levantar la mano, y yo mismo me preguntaba, me decía, mira esto, porque me paraba mirando hacia la cordillera Darwin, y ver toda esa cordillera nevada, congelada, y verla yo desde el canal, estando en cuero, por ahí te preguntaba, qué hermosura es lo que estoy haciendo, es impresionante, claro. Pero, ese qué hago yo acá, pero te confieso que nunca me pregunté qué hago acá, en el momento de los entrenamientos que fue lo más intenso, porque tenía agua en 4, 5 grados, fue más terrible el entrenamiento, la adaptación, que el desafío, por eso yo me paraba a levantar las manos, a gritar, a reírme, a disfrutar, y cuando vi a los rescatistas del equipo de Diana, que estaba Camilo, que estaba Walter, colgando los piecitos, las patitas hacia el agua, mirándome como se han nadado, por ahí me paré a preguntarle, ¿y ustedes qué demonios hacen? Y una carcajada de ambos lados, y seguir, bueno, pararme, porque veía a los pingüinos que estaban muy cerca, mirarlos, y gritarle a ellos, ¿los ven? Son hermosos. Seguir nadando, bueno, fue intenso, fue hermoso. Y ahora, ¿qué planteos, qué planeas en tus nuevos desafíos? ¿Ya tenés algo pautado, algo estipulado? No algo cerrado, pero es indudablemente que hay cosas ahí latentes para hacer. Probablemente algo en Bolivia, probablemente algo uniendo Uruguay con Argentina, puede ser también Brasil con Argentina, Paraguay con Argentina. No tienen ni más ni menos que otros desafíos, son todos del mismo calibre, y yo los tomo indudablemente con toda la responsabilidad que corresponde. La última es agradecerte por la predisposición a la Villa Deportivo, Impacto Deportivo. ¿Ya cumpliste todos tus sueños? Mirá, no sé si los cumplí a todos, pero lo que me pongo como metas, sueños, y como misión, visión que tengo es lograrlo. Indudablemente que siempre uno tiene fe y confianza en Dios, que siempre va a aparecer algo nuevo para hacer. Y en esa fe avanzo. Santiago, muchísimas gracias como siempre por la amabilidad de los medios locales. Por favor, y gracias porque ustedes son los que reparten las informaciones de lo que uno puede estar haciendo, y eso es bueno. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes.